17 horas con 39 minutos del día 2 de diciembre del año 2021. Se da inicio a la sesión ordenada del ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Con gusto, presidente. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Arturo Pérez Martínez. Irma Yolanda García Gómez. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Le informo, presidente, que se encuentran los 16 sediles. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta su sesión originaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Punto número uno. Verificación de quórum y declaración de apertura. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 18 de noviembre del 2021. Punto número cuatro. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Solicitud por el ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, regidor de la fracción del Partido Político Hagamos, mediante la cual presente iniciativa para la Constitución e integración del organismo público descentralizado denominado Consejo Municipal de Deporte de Tepatitlán de Morelos, la COMUDE, para que se turne a las comisiones edilicias de deportes, administración y gobierno y transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, para su estudio, análisis y observancia y dictaminación. Inciso B. Solicitud por el ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, regidor de la fracción del Partido Político Hagamos, mediante la cual presente iniciativa para la creación del proyecto de infraestructura para la movilidad no motorizada, así como la asignación de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, para que se turne a la Comisión Edilicia de Movilidad como convocante y a las comisiones de planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, y hacienda y patrimonio, como coadyuvantes para el análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto la creación de dicho proyecto. Punto número 5, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se autorice la conformación e integración de la Comisión Reguladora de Caminos Rurales, quedando como se especifica en el presente dictamen. C. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita y se autorice la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número 1010-2018-2021, de fecha 20 de mayo de 2021, referente al proyecto Mejorando la Infraestructura de Caminos Rurales, el cual consiste en reempedrar algunos caminos en forma y términos establecidos en el dictamen respectivo. C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, de 666.343.975 pesos con 50 centavos moneda nacional, a 677.393.965 pesos con 50 centavos, conforme al dictamen correspondiente. C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita y se autorice las ampliaciones presupuestales que se describen en el dictamen anexo. C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales, tal como se presentan en el dictamen adjunto. C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita y se autorice el pago de aguinaldo del año 2021 a los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, jubilados y pensionados, así como 15 días de salario a personal supernumerario dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año en curso, mismo que se realice en una nómina extraordinaria de conformidad con el dictamen anexo. C. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que, primero, se autorice que el día lunes 13 de diciembre del 2021 se lleve a cabo la sesión solemne de ayuntamiento con motivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Segundo, se apruebe habilitar como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura, para llevar a cabo la sesión solemne mencionada en el punto primero, el día citado con anterioridad a las 11 horas. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, donde solicita, se autorice la suscripción de un convenio de capacitación, colaboración y vinculación institucional entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, conforme al dictamen correspondiente, inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se autorice la integración del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana, en la forma y en los términos establecidos en el dictamen respectivo. Punto seis, varios. Punto uno, solicitud de la fracción del partido, hagamos por parte del ciudadano, regidor Francisco Javier Aceves Saldrete, punto dos, varios, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional, por parte de la ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres. Por lo que le pregunto si están de acuerdo, que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 18 de noviembre del año 2021, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura del acta. Gracias, se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacerle al contenido de dicha acta. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados. Con gusto, presidente. Punto cuatro. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Solicitud por el ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, regidor de la fracción del Partido Político Agamos, mediante la cual presente iniciativa para la constitución e integración del organismo público descentralizado denominado Consejo Municipal de Deporte de Tepatitlán de Morelos, COMUDE, para que se turne a las comisiones edilicias de Deportes, Administración y Gobierno y Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, para su estudio, análisis, observancia y dictaminación. Inciso B. Solicitud por el ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, regidor de la fracción del Partido Agamos, mediante la cual presente iniciativa para la creación del proyecto de infraestructura de movilidad no motorizada, así como la asignación de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, para que se turne a la Comisión Edilicia de Movilidad como convocante y a las comisiones de planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura y hacienda y patrimonio como coadyuvantes para el análisis y dictaminación del proyecto que tiene como objeto la creación de dicho proyecto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidor. Con su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, comentarles un poco la iniciativa que hoy presentamos al telpleno, es relativa al tema del deporte. Durante varios años, y más en esta época que nos tocó realizar la campaña, tuvimos mucho, mucha hincapié por parte de los deportistas, sobre todo, de que cada peso que se ingresa por materia del deporte sea utilizado en el deporte. Por ejemplo, los ingresos a las unidades deportivas, los apoyos que se generan que puedan ser destinados para el deporte. Entonces, vemos a bien que para poder lograr este objetivo, impulsar el desarrollo del OPD o del Organismo Público Descentralizado Comude. Y al momento de revisar la documentación del municipio, nos encontramos con el Acuerdo 1100 del 2015-2018, donde ya está aprobado en una sesión de ayuntamiento, la creación, incluso viene el reglamento de manera general, de este organismo público descentralizado. Pero al momento de verlo ya en lo operativo, pues no se encuentra en funcionamiento. Entonces, me voy a permitir leer los razonamientos, por los cuales retomamos este proyecto para poder turnarlos a las comisiones correspondientes y se realice su estudio y dictaminación dentro de los 60 días que marca el reglamento. Como primer razonamiento, que las disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, conforme a su primer artículo, son de orden público y de interés social, y tienen como finalidad establecer y fijar las bases para la promoción de la cultura física y el deporte, y las normas de seguridad y de salud para su fomento y práctica. Establecer los fundamentos de coordinación y colaboración entre el Estado y los municipios, a través de las dependencias encargadas de la promoción y el fomento a la cultura física y el deporte, al igual que entre estos y las entidades e instituciones públicas y privadas, organismos sociales, asociaciones civiles y deportivas, que realicen las actividades de promoción, fomento, estímulo, formación, enseñanza y práctica de la cultura física y el deporte, así como sentar las bases del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, que tiene como principal propósito elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Jalisco. Número dos, que el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, en concordancia con el artículo 37 de la abrogada Ley Estatal del Deporte, dispone que los municipios incorporados al sistema estatal proveerán lo necesario dentro del ámbito de su jurisdicción y en correspondencia de su capacidad presupuestaria y administrativa para la creación de su respectivo órgano municipal del deporte o dependencia municipal ejecutiva correspondiente y efectuarán su programación anual en el marco del programa estatal. Que el Acuerdo Número 1100-2015-2018 para la Constitución e Integración del Consejo Municipal de Deporte de Tepatitlán de Morelos, COMUDE, se propuso con fundamento en el artículo 37 de la anterior Ley Estatal en materia de Deporte, que a través del citado acuerdo en sus artículos primero y cuarto se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Consejo Municipal del Deporte, COMUDE-Tepatitlán, el cual tiene por objeto establecer la delimitación de un marco jurídico y reglamentario que conforme con las leyes municipales, estatales y federales existentes, permita normar las relaciones, acciones, recursos y procedimientos destinados a impulsar, fomentar y desarrollar el deporte, la cultura física y la recreación en el municipio. B. Formular, proponer, planear, promover y ejecutar las políticas públicas que en materia de deporte, de cultura física, recreación y desarrollo integral se realicen en el municipio. C. Generar acciones y fomentar relaciones y actitudes tendientes a obtener, combinar o promocionar, proporcionar todo tipo de recurso para beneficio del deporte, concertado la participación de las personas físicas, morales, de los diversos sectores de la sociedad y de la iniciativa privada, para este fin, así como los diversos órganos de gobierno. C. Fomentar la construcción, así como la conservación y mejoramiento de instalaciones y de servicios deportivos. C. Administrar las instalaciones deportivas en el municipio que les sean entregadas en comodato por el H. Ayuntamiento para el cumplimiento de sus objetivos. C. Proponer los criterios municipales para asegurar la uniformidad y congruencia en los programas del deporte que presentará el H. Ayuntamiento para su consideración en los planes municipales de desarrollo trianuales. C. Punto número 5, que el Consejo Directivo es el órgano de gobierno y autoridad suprema del Común de Tepatitlán, organización administrativa de la entidad descentralizada, que se integra conforme a lo dispone el artículo 8 del Acuerdo número 1100-2015-2018. Dichas propuestas se presentarán al Pleno del Ayuntamiento para su validación, sus cargos del Consejo serán en calidad honorífico, se podrá nombrar suplente en cada vocalía y la duración del cargo será de hasta tres años, una vez tomada protesta de la ley. C. Que el acuerdo, que este es un punto importante, entró en vigor el 1 de abril del año 2018, según lo señala el transitorio primero del propio instrumento jurídico, que el Consejo Directivo Común de Tepatitlán deberá estar constituido dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del multicitado acuerdo, su reglamento interior deberá aprobarse dentro de los 90 días naturales siguientes a la constitución del organismo y entrará en funciones al contar con todos sus órganos y elementos, su presupuesto autorizado y el subsidio anual del año 2018, que le otorga el H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme a los transitorios segundo, tercero y cuarto del acuerdo. Aquí tenemos dos partes, una es la integración y la otra es por qué no se integró desde el 2018. Por lo que en virtud de los considerandos antes vertidos, quien suscribe regidor de la fracción del Partido Político Agamos, integrante del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 2021-2024, tengo a bien presentar una iniciativa en los términos siguientes. Iniciativa. Primero, se turne a la Comisión Edilicia de Deportes y a la Administración y Gobierno para el estudio, análisis, observancia y dictaminación, el presente curso para la constitución e integración del organismo público descentralizado, denominado Consejo Municipal del Deporte de Tepatitlán de Morelos, Comude, de conformidad con el Acuerdo 1100-2015-2018, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el día 21 del mes de febrero del año 2018. Y segundo, se turne a la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, para su análisis y seguimiento, la inobservancia del transitorio segundo del Acuerdo 1100-2015-2018, toda vez que hasta la fecha del presente no se ha constituido ni integrado el Consejo Municipal de Deporte de Tepatitlán de Morelos, Comude, con el objetivo que se deslinde la responsabilidad administrativa o que corresponda por dicho incumplimiento por conducto de las instancias competentes en materia de responsabilidad y sanciones. Que quien suscribe afirma que el presente se emite como respuesta para fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidor. La solicitud, regidor, es para que se turnen las comisiones por separado, ¿de acuerdo? Creo que puedo hacer esa precisión, que se turnen una comisión colegiada, tanto deporte como administración y gobierno, porque se tendrá que tomar la decisión si ese acuerdo se da para adelante o se tenga que modificar el acuerdo, ya que desde hace ya dos administraciones no se ha tomado en cuenta. Preferiría que fuera colegiado para poder discutir el tema en conjunto. Gracias, regidor. Pregunto porque el punto dice, se turnen las comisiones edilicias, no menciona la parte, por eso lo pregunto. Yo le sugeriría, regidor, que se turnen primero a la comisión de deportes, que es la encargada, para que nos dé primero un informe, porque precisamente estamos hablando de un acuerdo que no se realizó hace seis años, que se hizo desde el 2015, ¿es correcto? En la administración, salió en el 2018. En la administración 2015-2018. 2018 fue cuando, abril 2018, se firma el acuerdo. Y ahora sí que no es lo mismo aquella administración que cuatro años después, después del acuerdo. Y pienso que hay que revisar otra vez cuáles son las condiciones, y me gustaría a lo mejor la comisión de deportes y la regidora, aparte ya traía el tema, revisándolo. ¿Quiere comentar, regidora? Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. El día de ayer en la comisión de deportes, ayer o antier que tuvimos, tocamos el punto, venía en un punto informativo. Como ya lo habíamos platicado con usted, estamos en un análisis para ver qué tan viable es que realmente sea un OPD, porque se hicieron unos estudios anteriormente, pero los comparaban con Guadalajara o con Zapopan, que no tiene nada que ver con la población de nosotros actualmente. Estamos yendo, estamos en pláticas. Nuestro director de fomento deportivo, el maestro Ramón Tejeda, ha estado asistiendo cada semana, tanto al CODE como a Tlaquepaque y a Zapopan, para poder ver qué tan viable es o qué no es viable. Por eso no se había hecho desde administraciones pasadas, porque todavía no estábamos preparados para este cambio, pero ya está en análisis, ya estamos trabajando sobre el tema. El COMUDE ya lo tenemos conformado, nada más estábamos esperando algunos oficios de la gente que va a estar a cargo de, o la gente que va a representar a cada área pertinente. Ese ya está, se han formado todas las administraciones, son como cargos honoríficos ahora sí, pero todo lo demás sigue en análisis y se lo haremos llegar en la brevedad, cuando tengamos los números, los pros y los contras. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Por eso le comparto, regidor, que ya se estaba revisando el tema. Igual y si nos hacen un informe, primero a través de la Comisión de Deportes, creo que sería lo más correcto. Aquí usted habla de mandarlo a la Comisión de Transparencia de Rendición de Cuántos y Combate a la Corrupción. Bueno, pues siento que es como buscar ahorita algún culpable, pues no tiene… Le dio la palabra el regidor Arturo y luego el regidor y la regidora. Sí, buenas tardes a todos. Con su permiso, ciudadano presidente. Sí, en el sentido del punto segundo de la iniciativa, donde menciona que se turné a la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. No sé si ya usted tiene alguna propuesta o detectó que hubo alguna falta administrativa o alguna irregularidad, porque sí es importante que se cree el precedente y qué bueno que el regidor Francisco lo está tomando, de que los asuntos en el ayuntamiento no se deben de tomar tan a la ligera, ¿verdad? O sea, no se puede hacer ocurrencias y hacer cosas que realmente a veces ni se pueden realizar, no se pueden llevar a cabo en la realidad práctica. Entonces, parece que ese fue el caso de este acuerdo, donde el hacer, el llevar a cabo un organismo público descentralizado, pues es un acto de gran trascendencia, es muy complejo, conlleva muchísimas cosas y pues yo creo que sí sería bueno que se diera el precedente de que las personas que se les hizo fácil simplemente aprobarlo, pues de menos que quede asentado en un acta, que quede asentado en comisiones, pues que actuaron de una manera, pues de alguna manera no correcta. La verdad, entonces qué bueno que lo está retomando y pues ya que se haga el análisis, el estudio y se vea lo que corresponda, ya se vean las ventajas, desventajas, ya lo está haciendo aquí tanto el director de Fomento Deportivo como nuestra compañera regidora, presidenta de la Comisión de Deportes, pues ya que se tome una decisión muy… lo más acertado posible, pero sí se me hace muy importante que quede el precedente, que no se deben de hacer las cosas tan a la ligera, que los acuerdos de ayuntamiento son algo muy importante, de gran relevancia y no se pueden estar tomando decisiones así, tan a la vapor como en esta situación. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Francisco. En respuesta, tanto de la regidora como del regidor, sí, la cuestión aquí y por qué lo pido que se vaya a la Comisión de Deportes y a la Administración y Gobierno, porque el acuerdo sí menciona la constitución e integración del OPD. Si no tomamos nosotros alguna medida, pues también vamos a caer en esa omisión, porque aunque no lo hayan hecho, ya al existir ese acuerdo, digamos, con su carácter de reglamento, lo tendríamos que estar integrando. Claro, yo solicito que se vaya a comisión, no para que se integre como tal, sino que se haga ese estudio, dictaminación, porque podría ser que el dictamen sea el quitar el acuerdo o modificar, ¿no? Y el turnarlo de manera formal a las comisiones nos permite llevar un trabajo estructurado a que no quede nada más como una investigación de campo, sino que se dé ese dictamen dentro de los 60 días que marca el reglamento. Y en respuesta a lo que menciona el regidor, más bien es en el punto 7, de decir, como en el transitorio se pedía que a los 30 días se integrara y a los 90 días se diera el reglamento, que es lo que es mi pregunta, ¿por qué no se integró? Si bien, claro, había una fecha de término, ¿por qué no se integró? Y tiene que haber algo que pasó, no tengo los datos, lo que tengo son todavía estos chismes de pasillo, pero por eso prefiero que la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas, nos apoye con el estudio, con la recabación de información para dictaminar si hubo alguna omisión o si no hubo una omisión y fue de otro índole la responsabilidad, pues también no es perseguir a nadie, sino no podemos dejarlo porque también de omisión se peca, entonces no podemos dejarlo como sabe qué pasó. Muchas gracias, regidor. Igual la regidora fue parte de la administración, seguramente nos va a hacer algún comentario. Adelante, regidora. Sí, muchas gracias. Efectivamente, fui parte de ese ayuntamiento en donde se creó. En ese momento, la Comisión de Transparencia, que también presidía yo, no revisó ese asunto. Ya ahora que tenemos esa oportunidad, sí me parece importante al menos saber por qué no se cumplió, al menos para investigar, porque puede haber muchas implicaciones y ahorita nada más estamos suponiendo el por qué no. Los que conocemos un poquito más, a lo mejor pudiéramos pensar por qué no hubo presupuesto, por qué no pudiera haber tenido algún respaldo financiero importante para que pudiera ser una OPD que sobreviva solita. Sin embargo, yo sí creo al menos investigar nada más qué pasó, por qué se atoró. Y también comentar que el hecho de crear el organismo sí implica todavía más comisiones. Creo que la de Hacienda y Patrimonio es muy importante, porque al pretender descentralizar el organismo, se tiene que ir con todo y chivas, pues, con las unidades, con los auditorios que le correspondan, sí implica presupuesto, dinero. Entonces, sugiero que también se vaya Hacienda y Patrimonio en su momento o en la etapa que deba ser. Muchas gracias, regidora. De acuerdo a lo que comenta, regidora, de la importancia del punto, sí me gustaría comentarle, regidor Francisco, nada más antes, por ejemplo, que se turne a la Comisión de Administración y Gobierno, incluso la de Hacienda que menciona la regidora, yo creo que sí sería importante primero que tengamos el análisis tanto de la Comisión de Deportes como la Comisión de Transparencia, Redicción de Cuentas y Combate a la Corrupción, para que tengamos ya la investigación y los dictámenes y ya entonces turnarlo a las comisiones, por ejemplo, de Administración y si se requiera la de Hacienda también. Sería una… Yo creo que es la propuesta, para mí me parece bien, para que se hagan primero los estudios, los dictámenes y después tendríamos que sumar Administración, Hacienda, si se avanza el OPD, para hacer las modificaciones, incluso reglamentos, para hacer las modificaciones y se pueda de manera real, si se va a hacer el OPD, que nazca como debe de nacer y no sea nada más un intento de cumplir. Entonces, sí, me parece, bueno, yo no tengo problemas que se mande a Deporte y en segundo punto a Transparencia. Inclusive, digo, ya sea un término positivo o negativo, porque ni siquiera sabemos el resultado, yo una vez sabiendo, pues se decide subir a estas comisiones para que en su momento suban al Pleno, porque fue un acuerdo de ayuntamiento que está ahí volando. Entonces, otro acuerdo de ayuntamiento debe ser el que resuelva ese acuerdo. Adelante, síndico. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno, digo, la realidad es que no iba a comentar, porque al final de cuentas se va a la comisión para el análisis, pero sí quiero yo recordar un poquito de historia. Por ejemplo, cuando en la administración 2004-2006, cuando Leonardo García Cámara era presidente municipal y después Susi fue presidenta municipal interina, en esa administración se creó el Instituto Municipal de Planeación y se creó como, o por lo menos la intención era que fuera un organismo público descentralizado. De hecho, se creó como OPD en el reglamento hasta la administración pasada, venía como un OPD. Pero obviamente, pues como muchas cosas, una cosa es el papel y otra cosa es la realidad, nunca hubo condiciones hasta la fecha para que el Instituto Municipal de Planeación fuera un organismo público descentralizado, por lo que en la administración pasada decidimos modificar el reglamento del Instituto y el reglamento de planeación del municipio para que lo queremos en el papel como un OPD si no está funcionando como OPD. ¿Y por qué no funcionaba como OPD y que debe de ser un caso parecido al tema del Comude? Es porque, pues sobre todo por el tema económico, así tal cual, porque hay que inyectarle dinero, porque un organismo público descentralizado es un ente autónomo, como lo es Aztepa, por ejemplo. Es un ente autónomo que tiene personalidad jurídica propia, que tiene una red de oficinas y dependencias para los asuntos que va a tratar en particular el OPD, que tiene una estructura administrativa, que tiene un patrimonio propio. Bueno, hay que darle sobre todo el tema económico para que funcione como tal. Sí, casi estoy seguro que si no está el OPD funcionando, es por ese tema, no por negligencia, no por falta de interés, no, simplemente es porque a lo mejor no se dimensionó en su momento todo lo que implica el poner a operar un organismo público descentralizado. Yo sí considero, de hecho es muy interesante el tema del COMUDE, ojalá y de verdad llegue a funcionar como tal, pero sí considero que primero la Comisión de Deportes analice el tema junto con la Dirección de Fomento Deportivo y de ahí salen los temas para irlos derivando a las diferentes comisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. Entonces, ¿están de acuerdo? La propuesta que hace el regidor Francisco, nada más sería mandar a la Comisión de… Perdón, adelante, regidora. Muchas gracias, señor presidente. Pues precisamente como menciona el síndico, eso fue lo que ocurrió. Al hacer ya un análisis, como se menciona, el COMUDE es para que lo del deporte se quede en el deporte. No eran suficientes los ingresos que se percibían para dar mantenimiento a los campos, a las unidades. Iba a ser otro cargo extra para el Ayuntamiento. Entonces, por eso se desistió en ese momento de que se creara la OPD. Muchas gracias, regidora. ¿Están de acuerdo entonces que se turnen a la Comisión de…? No. Adelante, regidor. Bueno, es que, con su permiso, presidente, me suena como a réplica. Lo que pasa es que, y yo reafirmo, de que para crear un organismo de este tipo, cualquiera que sea, no puede surgir la idea y luego, ah, pues es que no se puede. Más bien se tienen que hacer todos los estudios, tener todos los elementos para poder aprobar este tipo de cosas, sea lo que sea. Entonces, reafirmo lo que dije y pienso que, ojalá y nosotros no caigamos en ese tipo de actos, de aprobar cosas sin tener ningún sustento y al rato ahí estamos en puras ilegalidades y ahí vamos arrastrando cosas y cosas, que al último, los peores perjudicados son los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es para defender mi punto. Gracias. Gracias, regidor. Concuerdo con su punto de vista. De hecho, varios ciudadanos, como comentó el regidor Francisco, en campaña hicieron énfasis en que había quedado como un acuerdo de ayuntamiento y que jamás se concretó y efectivamente, pues no se hacen, se deben de hacer las cosas en el orden correcto, sino primero aprobar cosas y después ver si es viable o no. Entonces, están de acuerdo que se turne el turno a la Comisión de Deportes para que la regidora de Deportes, en coordinación con el director, nos hagan un análisis de propuesta de cuáles serán las condiciones actuales para una posible conformación y a la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción para exponer el punto de forma detallada cuáles fueron los motivos por los cuales no se concretó para en su momento tomar decisiones en las comisiones correspondientes. ¿Es correcto? ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Regidor Francisco, el inciso B. Nada más, presidente, con su permiso, buenas tardes, antes de que conceda el uso de la voz al regidor Francisco, en el orden del día dice el turno de comisiones, es nada más aprobar si se va a turnar o no, porque la exposición de motivos pues ya la tenemos en el documento. Francisco, el regidor Francisco, puede hacer esta exposición, pero ya la tenemos nosotros pues de dos días con anticipación, pero igual si quiere, es nada más turnarlo, pues que nosotros aprobemos la propuesta que está haciendo el regidor Francisco. Ese es mi punto de vista, pues no sé si es que se le dé autorización nuevamente para que lo exponga sin ningún problema. Las dos propuestas que está haciendo Francisco son muy buenas, de verdad, regidor, excelente trabajo, pero es nada más para turnar a la comisión, presidente. Muchas gracias, regidor. Bueno, el uso de la voz se lo doy porque precisamente el punto está detallado de forma que menciona que es para la asignación de presupuesto para el ejercicio fiscal 20 videos, lo cual será un tema de la comisión meramente. La solicitud es solamente para turnar el punto a la comisión. Sí, bueno, nada más una, no lo voy a leer, regidor, voy a dar una breve introducción, ese es el punto, no es el único que tiene esa petición, nada más dar un fundamento, dar un fundamento general de por qué la iniciativa, digo, la iniciativa va basado a lo que significa la movilidad no motorizada, es un proyecto transversal que ataca el cambio climático, el tema ambiental, el río de Tepatitlán, que siempre se ha dicho que hay un proyecto y que sigo buscando el proyecto, y bueno, a través, por los tiempos que estamos, es importante someter este punto a las comisiones para que se pueda hacer el estudio, no estamos aprobando más que el estudio de presupuestal. Entonces, mi propuesta es que se turne en una comisión colegiada a la Comisión de Movilidad como convocante y a la de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura y Hacienda y Patrimonio Coadyuvantes, que son los que impactan, no solamente es un tema de movilidad, es un tema de planeación, de desarrollo urbano y pues la parte de Hacienda, pero que se crea este proyecto de infraestructura de movilidad no motorizada en los márgenes, sobre todo, del río Tepatitlán. El fundamento del 45% del ingreso de multas que ponemos aquí está marcado en el punto número 5, que es una sugerencia que hace la Ley de Movilidad del Estado, que se le asigne un porcentaje de lo mismo que se recauda en movilidad para movilidad. Pero tiene razón, Regidor Gerardo, el punto es para que se apruebe el turno a comisión, es cuanto. Muchas gracias por la explicación, Regidor. ¿Algún comentario? Quienes de favor de aprobar el punto para que se turnen a la Comisión Edilicia de Movilidad, la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura Hacienda y Patrimonio. Por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto correspondiente al turno de comunicaciones. Ah, perdón. Pasamos al siguiente punto que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al Secretario General de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Del punto 5, inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se autorice la conformación e integración de la Comisión Reguladora de Caminos Rurales con fundamento en el Reglamento de Caminos Rurales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, capítulo 2, artículo 8, para quedar de la siguiente manera. Uno, A, el regidor, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural o su similar, la ciudadana Mireya Franco Barba. B, el titular de la dependencia municipal de desarrollo rural, quien será el presidente de la misma, la ciudadana Carolina Cervantes González, C, el presidente del Consejo de Desarrollo Rural, el ciudadano Francisco González del Toro, D, el titular de Catastro Municipal o quien este designe, el ciudadano Juan Enrique Carrillo González. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Mireya Franco Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Con su permiso. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, sí, se le solicita a este honorable ayuntamiento la conformación, la autorización para que se conforme la Comisión Reguladora del Caminos del Municipio conforme al artículo 8 del Reglamento de Caminos Rurales del Municipio, el cual nos indica dicho artículo que debe ser constituido por el regidor que preside la Comunión, la Comisión, perdón, el titular de la dependencia de desarrollo rural, el presidente del Consejo de Desarrollo Rural y el titular de Catastro Municipal. Lo que solicitamos es su aprobación para que este quede conformado conforme a la ley, al reglamento del artículo 8. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna pregunta, observación? Muchas gracias. Quien está a favor de aprobar el punto expuesto por la regidora, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias, se ha aprobado con 15 y una ausencia. 15 a favor y una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza la conformación e integración de la Comisión Reguladora de Caminos Rurales, quedando como se especifica en el presente dictamen. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 1010-2018-2021 de fecha 20 de mayo del 2021 para quedar de la siguiente manera. Primero, se apruebe llevar a cabo el proyecto mejorando la infraestructura de caminos rurales, el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados, los cuales serán los siguientes. Tiene la gráfica misma que se les hizo llegar en el orden del día. ¿Gustan que le den nuevamente lectura o se omite? Se omite, si alguien tiene alguna observación lo comentamos. Adelante, ciudadana regidora Mireia Franco Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, en este punto solicitamos, se autorice modificación al acuerdo. Voy a irme concretamente a lo que se va a agregar, se va a quitar y se va a modificar. Lo que no mencione, que ustedes tienen en su tablita, queda tal cual. Se van a agregar tres caminos, que es el camino a la tinaja de la delegación Capilla de Guadalupe, aproximadamente beneficia a 700 personas, son más o menos 500 metros cuadrados. Se agrega también el camino a Santa Ana de la cabecera municipal, 415 metros, mil 500 personas beneficiadas aproximadamente y el camino de Milpilla de abajo, Capilla de Milpillas, 285 metros, beneficiarios aproximadamente 900 personas. ¿Por qué se agregan estos caminos? se están agregando estos caminos porque había solicitudes de arreglar estos caminos y, bueno, había algunas otras solicitudes, pero cuando fueron a revisar los caminos se le dio prioridad a los que están en mal estado y, aparte, los interesados todavía siguen interesados en organizar y apoyar al municipio con la piedra y demás. Hubo otras solicitudes que los mismos que pusieron a esas solicitudes ahí en desarrollo oral decidieron desistir porque ya no querían encargarse de organizar a los miembros de esa comunidad, por eso es que se están integrando estos caminos. Se va a quitar el de Laurel los sauces porque las personas que pusieron la solicitud ya no quieren hacerse cargo en este momento de organizar a la gente para que estén a tiempo los viajes de piedra porque hay que recordar que lo que se autoriza es mano de obra y la comunidad pone la piedra para empedrar y se modifica el camino viejo a la mota de ojo de agua de latillas porque ya lleva un avance entonces llevan 300 metros aproximadamente y quedó inconcluso hay que ahí la modificación es para concluir con lo que falta. Esas son las modificaciones al acuerdo los que se integran formarían parte del presupuesto que queda en obra pública para apoyo para ese programa del remanente del 2021. Muchas gracias regidora una disculpa por omisión mía falta dar lectura al punto segundo tercero y cuarto adelante secretario gracias presidente con su permiso siguiendo con el inciso b punto segundo se autorice también erogar la cantidad de hasta 200 mil pesos moneda nacional para la contratación de varias cuadrillas quedando como responsables de cada uno los ciudadanos que anteriormente se mencionan el costo será de 60 pesos por metro cuadrado punto tercero dicha cantidad se tomará del proyecto 12 mejorando la infraestructura de los caminos rurales partida 122 sueldo base al personal eventual punto 4 se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente síndico secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico que se requiera con motivo de la autorización del presente punto es cuanto presidente muchas gracias secretario otra vez regidora Mireia adelante en relación pues eso eso que acaba de leer el secretario tiene que ver con el mismo punto del programa para empedrar no sé si tengan alguna duda es cuando presidente muchas gracias regidora alguna observación o comentario gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número mil diez guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno referente al proyecto mejorando la infraestructura de los caminos rurales el cual consiste en reemperar algunos caminos en la forma y términos establecidos en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso c con gusto presidente inciso c dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno de seiscientos setenta y seis millones trescientos cuarenta y tres mil novecientos setenta y cinco pesos con cincuenta centavos moneda nacional a seiscientos setenta y siete millones trescientos noventa y tres mil novecientos setenta y cinco pesos con cincuenta centavos moneda nacional conforme a lo siguiente y ahí también está descrita la gráfica el de qué cuenta es de mil de un millón cincuenta mil pesos aquí termina el inciso es cuanto presidente muchas gracias secretario alguna observación o comentario está presente el encargado de hacienda y tesoro municipal para hacer cualquier aclaración muchas gracias quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto favor de levantar su mano por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal veinte veintiuno de seiscientos setenta y seis millones trescientos cuarenta y tres mil novecientos setenta y cinco pesos con cincuenta centavos a seiscientos setenta y siete millones trescientos noventa y tres mil novecientos setenta y cinco pesos con cincuenta centavos conforme al dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso de con gusto presidente inciso de dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen las ampliaciones presupuestales siguientes ampliación número cincuenta y dos dirección de hacienda y tesorería municipal por la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos moneda nacional para llevar a cabo la contratación del servicio para la elaboración de un estudio actuarial toda vez que el estudio actuarial con el que se encuentra se cuenta hay que renovarlo de acuerdo a lo señalado en el artículo cinco fracción quinta de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y sus municipios el importe será con cargo a la partida trescientos treinta y nueve otros servicios generales y del proyecto ciento veintinueve finanzas sanas diez mil cien recursos fiscales conforme a lo siguiente ahí lo describe finanzas responsables otros servicios generales por trescientos cincuenta mil también la ampliación número cincuenta y tres dirección de servicios públicos municipales y ecología por la cantidad de setecientos mil pesos moneda nacional para pagar facturas pendientes de las compras realizadas en el taller municipal ya que las refacciones y o reparaciones se realizan al día dependiendo de la demanda así mismo se van a se van a adquirir refacciones para las afinaciones de vehículos de seguridad pública hacia o público conforme a lo siguiente ahí también se describe en su legajo la gráfica correspondiente de los de los setecientos mil pesos aquí termino el inciso es cuanto presidente muchas gracias secretario alguna pregunta o aclaración muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las ampliaciones presupuestales que se describieron en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso con gusto presidente inciso dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las siguientes transferencias presupuestales transferencia número 222 dirección de arte y cultura por la cantidad de 25 mil pesos moneda nacional para realizar actividades culturales que se tienen contempladas para el resto del año conforme a lo siguiente ahí se encuentra la gráfica que es por 25 mil pesos y también la transferencia número 223 de dirección de proveeduría municipal por la cantidad de 182 mil 545 pesos moneda nacional con la finalidad de abastecer el almacén de limpieza conforme a lo siguiente se encuentra también la gráfica por esa cantidad mencionada de 182 mil 545 también la transferencia número 227 dirección de promoción económica por la cantidad de 150 mil pesos moneda nacional para instalar para instalar la electricidad en el inmueble del red toda vez que el servicio será contratado conforme a lo siguiente también en sus manos se encuentra la gráfica correspondiente que da la totalidad de los 150 mil pesos y la siguiente transferencia es la número 228 dirección de servicios públicos municipales y ecología por la cantidad de 85 mil pesos moneda nacional para la adquisición de invernadero para la producción de plantas para el requerimiento de áreas públicas municipales conforme a lo siguiente se encuentra también en sus manos la gráfica por los 85 mil pesos también la transferencia número 229 de la jefatura de servicios médicos municipales por la cantidad de 170 mil 256 pesos moneda nacional para la adquisición de oxímetros estuches de diagnóstico estetoscopios básculas pruebas COVID cubrebocas batas guantes para afrontar las necesidades ante la contingencia de COVID-19 así como para la reparación y mantenimiento del equipo e instrumental médico del área de odontología conforme a lo siguiente se encuentra en la gráfica donde señala la cantidad de 170 mil 256 pesos es cuanto presidente muchas gracias secretario comparto nada más brevemente la transferencia número 227 de promoción económica para el tema del equipamiento del ready que habíamos autorizado en el mes de octubre que se realizó el trámite faltan bastantes cosas que nos corresponde por parte del municipio por ejemplo la instalación eléctrica no es la adecuada de hecho está incompleta entonces rápido se hizo un análisis del edificio y hay varias obras que se tienen que hacer adecuarlas para que inicien o puedan iniciar con el acondicionamiento del ready una es todo el sistema eléctrico que es el que se va a modificar así como algunos trabajos que por parte del organismo de agua potable y saneamiento también van a realizar en el inmueble debido a que no está aún completado entonces es para eso y las otras transferencias mencionadas igual los compañeros que no estuvieron en la comisión para la decisión de servicios de ecología para la colocación de un tercer invernadero se comentó en la comisión está el espacio en el vivero municipal cabe una tercera nave es insuficiente ahora hay dos naves en el vivero municipal y es insuficiente para la pues la actual jefatura de parques y jardines prácticamente se comentaron que la demanda que tienen de plantas para todo y de flores para todo el municipio pues es ya insuficiente por eso se está pensando en invertir en una tercera nave lo cual es mucho más barato que comprar plantas externas sino simplemente en el vivero municipal que ya tenemos y tenemos el espacio habilitar una nave para poder cultivar nuestras propias flores y plantas y la 229 equipamiento de servicios médicos municipales faltantes hasta el día de hoy innecesarios no sé si alguien tiene alguna pregunta comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales tales como se presentan en el dictamen adjunto le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso f con gusto presidente inciso f dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autorice el pago del aguinaldo del año 2021 a los servidores públicos del gobierno municipal de tepatitlán de morelos jalisco equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente jubilados y pensionados así como 15 días de salario al personal supernumerario dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año en curso mismo que se realice en una nómina extraordinaria a la que se le aplican las retenciones respectivas al impuesto sobre la renta y sr conforme a lo estipulado en la ley del impuesto sobre la renta segundo se autorice el pago de apoyo para gastos de fin de año a los servidores públicos del gobierno municipal de tepatitlán de morelos jalisco por la cantidad correspondiente a la retención de los impuestos sobre la renta y sr efectuada en el pago de aguinaldo toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones por la federación al municipio de tepatitlán de morelos jalisco conforme a lo señalado en el artículo 3 guión b de la ley de coordinación fiscal es cuanto presidente muchas gracias secretario alguna observación o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el pago de aguinaldo del año 2021 a los servidores públicos del gobierno municipal de tepatitán de morelos jalisco equivalente a 25 días de salario de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso g con gusto presidente inciso g dictamen de la comisión de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez para que primero se autorice que el día lunes 13 de diciembre del 2021 se lleve a cabo la sesión solemne de ayuntamiento con motivo de la declaración universal de los derechos humanos proclamada por la asamblea general de las naciones unidas el 10 de diciembre de 1948 segundo se apruebe habilitar como recinto oficial el auditorio de la casa de la cultura para llevar a cabo la sesión solemne mencionada en el punto primero el día citado con anterioridad a las 11 horas del día es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Roserana Reynoso Valera presidenta de la comisión de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez tiene el uso de la voz con su permiso señor presidente la declaración universal de los derechos humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales la declaración fue proclamada por la asamblea general de las naciones unidas en parís el 10 de diciembre de 1948 como un ideal como un ideal para todos los pueblos y naciones la declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional nos llega esta petición por parte del maestro Carlos Fernando Martín Orozco visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para llevar a cabo una sesión solemne y en ella resaltar la importancia de esta declaración y asimismo se renueve el compromiso para actuar siempre inspirados en los principios que la constituyen ya que representan el ideal común por el que todos debemos esforzarnos para promover mediante la enseñanza la educación y el ejercicio de gobierno el respeto por los derechos y las libertades fundamentales que garantice la justicia la paz y la dignidad de las personas en dicha sesión si tienen a bien aprobar el punto se dará lectura a un extracto de la declaración universal de los derechos humanos es cuanto señor presidente muchas gracias regidora alguna observación o comentario gracias quien esté de acuerdo de aprobar el punto expuesto favor de levantar su mano por favor gracias se prueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el día lunes 13 de diciembre del año 2021 se lleve a cabo la sesión solemne de ayuntamiento con motivo de la declaratoria universal de los derechos humanos en el recinto oficial del auditorio de la casa de la cultura a las 11 horas le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H con gusto presidente inciso H dictamen de la comisión de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de las niñez donde solicita primero se autorice la suscripción de un convenio de capacitación colaboración y vinculación institucional entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y la comisión estatal de derechos humanos segundo la vigencia del instrumento jurídico expuesto en el punto que antecede será a partir de su firma y hasta la vigencia del ejercicio de la administración del titular de la comisión estatal de los derechos humanos Jalisco es decir el día 1 de agosto del 2022 tercero se autorice a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez en su carácter de presidente municipal y síndico municipal respectivamente a suscribir el convenio aprobado en el presente dictamen Escuanto presidente Muchas gracias secretario Adelante regidora Rosalía Valera presidenta de la comisión de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez tiene el uso de la voz Gracias por cederme el uso de la voz señor presidente pues este punto también es referente a una solicitud por parte de la comisión estatal de derechos humanos Jalisco para llevar a cabo la firma del convenio que viene anexado en este punto como antecedente dicho convenio fue analizado en la comisión que tengo el honor de presidir revisado por el licenciado Jorge Luis González del área de sindicatura y por el licenciado Jairo Elías González director de desarrollo humano y social ya que en días pasados acompañados de mi compañera la regidora Loli Saceves acudimos a una reunión con el presidente de dicha comisión y de viva voz él nos expresó la importancia de que se llevara a cabo la firma de este convenio entonces pues yo tenía una inquietud de que se revisara antes de que pues se autorice aquí en este cabildo el que se lleva a cabo la firma del convenio y pues ya me comentaron que también en la administración pasada se había firmado este convenio nos compromete no a mucho al contrario yo creo que nos vemos beneficiados porque ellos nos ofrecen capacitaciones gratuitas y de parte del municipio pues en verdad no hay un compromiso que genere algún problema para nosotros sino que todo lo contrario nos vamos a ver beneficiados al firmar este convenio como dice en el punto este convenio tiene vigencia hasta el primero de agosto del 2022 es el tiempo que le resta de la función al doctor Hernández como titular de esta comisión es cuanto señor presidente muchas gracias regidora perdón regidora tengo una pregunta a grandes rasgos cuál es el compromiso del municipio con el convenio sobre todo de que estemos abiertos a recibir las capacitaciones que ellos nos ofrecen o ya que nosotros como municipio si solicitamos capacitaciones él también nos mencionaba que incluso hay diplomados en derechos humanos humanos que se pueden ofrecer de manera gratuita una vez firmado este convenio muchas gracias regidora alguna pregunta o comentario adelante regidor gerardo gracias pues en la cláusula segunda habla de más compromisos y todos están correctos pues entonces yo creo que no tengo ninguna objeción en que se suscriba este convenio pero no nada más ese también habla de diseñar actividades de capacitación difusión llevar a cabo promover y difundir en las medidas posibilidades ante el personal todo este tipo de pláticas entonces pues ahí son varias pero en sí no perjudica nada al personal del ayuntamiento del gobierno municipal muchas gracias regidor alguna otra observación muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto de regidor francisco también gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la suscripción de un convenio de capacitación colaboración y vinculación institucional entre el municipio de Tepaitlán de Morelos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos conforme al dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y con gusto presidente inciso y dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana para que de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Reglamento de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco se autorice la integración del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana para quedar conformado de la siguiente manera ciudadanos y ciudadanas Doralicia Doralicia González González Contreras propietario Marco Antonio González Contreras suplente Tudmet Herrzaim Carrillo Romero propietario José Guadalupe Mendoza Díaz suplente Carlos Guillermo Aldrete Barba propietario Miguel Aldrete Fernández suplente Emiliano Valadez Fernández propietario Luis Navarro Navarro suplente Elvira Margarita Borja Flores propietario Ruth González Martínez suplente Es cuanto presidente Muchas gracias secretario Adelante Ciudadana Regidora María Dolores Aceves González Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana Lolis para los Amigos tiene el uso de la voz Gracias señor presidente Buenas tardes compañeros y compañeras regidores Este punto es para que se autorice a la integración del Consejo Municipal de Participación Ciudadana nos llega un oficio de parte del licenciado Javier Lías González González director de Desarrollo Humano y Social donde nos informa que habiendo cenecido el término para la presentación de solicitudes de las y los ciudadanos por lo que fueron presentadas a la comisión es de suma importancia que se conforme este consejo los retos que vivimos hoy en nuestro TEPA implican hacer alianzas con la sociedad nuestro actuar debe ser gobernar de la mano con nuestra gente hombres y mujeres tepatitlenses dispuestos a aportar su granito de arena para mejorar nuestras políticas opinar sobre nuestras decisiones y ayudarnos a tomar las mejor decisiones por el bien de TEPA y es esto precisamente lo que el Consejo Municipal de Participación Ciudadana nos ayudará a lograr caminar de la mano con las y los tepatitlenses escuchando y gobernar con ellos de conformidad en lo establecido de los artículos 24 y 25 del Reglamento de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco se autoriza la integración del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana y queda para quedar conformado de la siguiente manera aquí nuestro Secretario General ya nos dio los nombres no sé si quieran que se los vuelva a decir ¿sí? Órale Gracias regidora ¿alguna pregunta o comentario? Adelante regidor Gracias presidente preguntarle a la presidenta de la comisión dos o tres hacerle tres preguntas ¿Hubo más participantes que estas planillas? Sí hubo 15 participantes 12 participantes trajeron toda la documentación completa con sus con sus suplentes y hubo tres que no trajeron su documentación y sus suplentes Sí la siguiente pregunta es ¿qué criterio tomaron para seleccionar estas personas para que sean las personas que conformen este consejo? ¿en qué se basaron para seleccionar a estas personas y a las otras decirles gracias? Tuvimos una breve consulta con las personas que participaron fueron 11 los que se presentaron faltó uno y de ahí tomamos la decisión toda la comisión se les hicieron tres preguntas y toda la comisión los escogimos fue una ahora sí que fue un trabajo en equipo de la comisión Sí gracias presidente le comento esto porque no estuve yo en la comisión o sea no soy de la comisión y para que todos los demás compañeros nos demos una idea y también las personas que nos ven a través del canal del ayuntamiento sepan que no excluimos a nadie sino que se escogió a las personas que tenían un conocimiento vasto de los problemas de TEPA y la gente más capacitada para este tipo de consejo Así es Gracias presidente Gracias regidor ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante regidor Ramón Es sobre el mismo tema soy integrante de esta comisión gracias por darme oportunidad además de lo que nos decía nuestra presidenta de la comisión se analizó el currículum presentó cada uno su currículum vimos que tuvieran en realidad antecedentes de servicio a la comunidad entonces fue un factor esencial para poderlos tomar en cuenta e incluirlos en este consejo Gracias Muchas gracias regidor ¿Algún otro comentario? Adelante regidora Susana después la regidora Yolanda También como integrante de la comisión comentar que también tuvimos el cuidado de seleccionar mujeres también capaces generosas y entregadas para poder aportar a este consejo lo valioso que son Muchas gracias regidora Adelante regidora Yolanda Gracias ciudadano presidente buenas noches a todos yo quiero hacer la connotación de cómo se hizo la aprobación de de los participantes comentarles aunado a lo que dijo la licenciada Susana es eran ocho hombres quienes participaron y de los cuales vino una entrevista y tres mujeres para no discriminar a nadie decidimos que por la participación se determinara tres hombres y dos mujeres y quedará más o menos homologado porque se conforma por cinco cinco personas esta comisión y ese es nada más como punto de referente mi aportación es cuanto ciudadano presidente Muchas gracias regidora nada más como comentó el regidor Gerardo es importante para que la gente que nos vea a través de la transmisión sepa que las personas se citaron aquí entonces en la comisión se le hicieron unas preguntas se analizó inclusive para que hubiera hombres y mujeres dentro del consejo y la comisión hizo la propuesta ¿Alguna otra pregunta comentario? Muchas gracias quien esté a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano por favor Gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la integración del consejo municipal para la participación ciudadana en la forma y términos establecidos en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a barrio número uno Con gusto presidente barrio uno solicitud de la fracción del partido hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete para que único solicito se informe sobre la existencia de la mesa de salud municipal cuáles son las actividades de esta mesa o su objetivo cuáles son los indicadores de salud actuales en el municipio cada cuándo sesiona quiénes integran la mesa de salud bajo qué criterio se toman decisiones cuáles son los indicadores para tomar decisiones y además se presenta un informe detallado al pleno del ayuntamiento mensualmente sobre las actividades criterios decisiones indicadores que realice la mesa de salud es cuanto presidente adelante regidor Francisco tiene el uso de la voz con su permiso presidente compañeros bueno nuevamente este este punto aclarar lo solicito como un punto barrio porque me parece urgente los tiempos que estamos viviendo ahorita con la nueva cepa a nivel mundial que ha sido descubierta pues la preocupación no quiere decir que no esté de acuerdo con la mesa al contrario yo creo que debe de existir una mesa de salud a cargo del municipio pero que si se socialice y se conozca como representante proporcional pues se ha acercado muchas personas de diferentes sectores económicos sociales a preguntarme sobre la mesa de salud y la verdad yo en algunas comisiones he preguntado he tratado de investigar y no he obtenido información resaltar también que la comisión de salud en la cual integro no hemos sesionado en dos meses que llevamos de administración y pues esa es mi preocupación porque nada más por citar un ejemplo hemos tenido eventos organizados por el ayuntamiento por el municipio organizados por el tema privado también platicábamos el tema del tianguis navideño y en una reflexión a mí se me hizo bueno ya ve uno utiliza lógicas medias raras de decir se limitaron a tres metros a los puestos del tianguis pero si hay diez compradores en tres metros pues hay más a conglomeración que si hubiera diez compradores en seis metros para poder dispersar con su metro de distancia posterior entonces a mí me gustaría que nos platicaran un poco al ser del interés público y ver cómo está reglamentada esta mesa quienes la componen las preguntas que ya leyó el secretario las actividades cuáles son los indicadores o sea que podamos definir y publicar si se van a tomar decisiones basadas en la salud cuáles van a ser estos criterios a partir de cuándo sí a partir de cuándo no para que sea un proceso más transparente para la ciudadanía el que se estén tomando las decisiones basadas en salud y que no quede a un criterio de personal o a un criterio del grupo de la mesa de salud si estamos en semáforo verde si estamos en semáforo rojo en semáforo amarillo y que nos podamos homologar con las distintas informaciones que tenemos yo sé que hay quien tiene otros datos hay información estatal hay información federal pero entonces el municipio sí podemos definir a partir de cuándo para poder dar también yo respuesta a las personas que se han acercado sobre qué criterios se están utilizando y bueno y a partir de hoy que cada mes se pudiera realizar un informe una publicación para conocer qué es lo que se está tomando en cuenta es cuándo muchas gracias regidor si me permite regidor digo como presidente municipal presido la mesa de salud compartirle regidor que la mesa de salud se forma en solicitud de la mesa de salud del estado siendo vamos a decir el homólogo en el municipio simplemente para bajar la información que tenga la mesa de salud estatal al momento para aplicarla en el municipio lo que se analiza pregunto usted de las actividades que realiza la mesa lo que se realiza son las solicitudes a padrón y licencias aplicarlas sin criterio a los criterios que actualmente tenga la mesa de salud del estado los indicadores de la mesa de salud usted pregunta los indicadores de salud actuales en el municipio los indicadores actuales son públicos son los que presenta el gobierno del estado donde presenta el semáforo en el que nos encontramos es en lo que se basa la mesa de salud para tomar las decisiones en criterio a las sugerencias de la mesa de salud del estado cada cuánto sesiona sesiona cada vez que hay eventos solicitados al tema de padrón y licencias antes de dar la autorización se está pasando a esa mesa que integran diferentes funcionarios que tienen que ver con el mismo medio como desde seguridad pública vialidad protección civil o sea los que están implicados en el mismo en el mismo rubro son funcionarios que tienen que ver con la realización de eventos en el municipio padrón de licencias inspección y vigilancia seguridad pública tránsito municipal protección civil comunicación social o sea los que se relacionan con los mismos regidor no sé si estoy contestando a todas sus preguntas o le queda alguna duda pues básicamente era eso presidente o sea saber que se están tomando los criterios emitidos por el gobernador o la Secretaría de Salud a nivel estatal porque si hay incluso hubo una persona que se acercó y me dijo oye es que yo cumplo ese fue el término que utilizaron le dijeron aquí si te autoriza la mesa del estado pero no la del municipio entonces evitar saber qué contestar y si la mesa del municipio está dando algún dictamen o alguna contestación o solamente es a través de padrón licencia como la autorización pero si se van a utilizar las reglas del estado para estarles pasando a las personas las reglas que están publicando en el estado y que tomemos ese criterio el criterio que se ha tomado regidor es precisamente el que está aplicando la mesa de salud las sugerencias que está dando la mesa de salud del estado precisamente no sé para qué evento le preguntaron pero en base a eso el municipio es autónomo del estado aunque la mesa de salud autorice un evento o algo de todas formas se debe revisar por parte del municipio porque recordamos que el municipio es autónomo pero sin embargo no se ha negado algún permiso que autorice una mesa de salud del estado al municipio pues no se ha negado absolutamente ninguno otra pregunta presidente no sé si nos pudieran hacer llegar como algún resumen de las solicitudes que se han tenido y cuáles sí se han aprobado y cuáles no se han aprobado para conocer ese estatus o se han aprobado todas digo nada más para conocer sin problema regidor creo que se han aprobado todas se han aprobado todas solamente lo que se solicita regidor el término por ejemplo cuando hay eventos que se respeten las recomendaciones sugeridas por parte de la mesa de salud el tema de la sana distancia el tema de que en la puerta se tome la temperatura o se ponga gel antibacterial se solicita el uso de cubrebocas en eventos va a protección civil a revisar va a inspección y vigilancia a revisar hasta ese momento no se ha negado ningún evento y se puede dar un informe sin ningún problema son todas las solicitudes prácticamente que llegan a padrón y licencias para realizar actividades ok es cuanto presidente también se checan los protocolos de sanidad los aforos que debe de haber los horarios es todo lo que se aprueba pues ahí en mesa de salud para que lo tengan en cuenta también es cuanto gracias regidor bueno regidor igual estoy contestando ahorita pero con mucho gusto se lo paso por escrito dada su solicitud y el informe de que eventos se han aprobado también son todos los eventos insisto que se han aprobado por parte de padrón y licencias pero con todo gusto pasamos un informe gracias alguna otra pregunta comentario adelante síndico muchas gracias presidente nada más abonando un poquito a esto también la mesa de salud se basa mucho en el tema de cómo se encuentra obviamente el semáforo actual a nivel federal y en base a eso toma las decisiones comentaba el regidor Francisco y sí pues a mí también me han comentado es que ya la mesa de salud estatal ya nos dio la autorización y pues no te da la la directriz la la recomendación pero pues obviamente no porque el estado te diga ya puedes hacer esto pues en automático lo puedes hacer o sea sí pasó una situación de algunos eventos que los analizamos si más no recuerdo la primera mesa de salud referente a eso o sea no porque el estado te haya dado un oficio porque era un oficio donde este pudieras hacer tus eventos no en automático no los podías hacer y bien saben ustedes que el semáforo pues va cambiando pues prácticamente cada 15 días si más no recuerdo y es en base a cómo está el semáforo la toma de decisiones para aprobar o no aprobar los aforos para algún tipo de evento ahorita estamos en verde afortunadamente pero sí se ve que pues se ve que no vamos a estar en verde próximamente eso es lo que se lee en las noticias se ve en las noticias se escucha en las noticias y aprovechando pues para este este comentario para seguir cuidándonos todos utilizando gel antibacterial cuidando la sana distancia nuestro club de boca porque espero no sea así pero insisto se ve que vienen tiempos un poquito complicados muchas gracias muchas gracias regidor comentarles bueno aprovechando el punto que cada permiso que se ha dado por parte de este ayuntamiento en cuanto a padrón y licencias que he revisado primero las recomendaciones por parte de la mesa de salud del estado todos los permisos se hacen con la aclaración de que dependiendo el estado del semáforo en el estado es como pudiera cambiar la decisión de la mesa de salud municipal si el día de hoy se realiza una solicitud para un evento que va a ser dentro de 22 días por así decirlo a lo mejor en este momento la mesa de salud no ve problemas pero si el semáforo cambia en 8 o 15 días la decisión se puede echar para atrás o ver afectado el aforo que se haya permitido para dicho evento según la situación actual de salud en el estado ese es un criterio que se está utilizando más que nada replicando lo solicitado por parte de la mesa de salud del estado muchas gracias está de acuerdo regidor no digo no ocupa someter a votación yo con todo gusto le paso un informe si ya es es cuanto gracias le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio 2 con gusto presidente punto 2 de varios solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte de la ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez donde solicita se apruebe reactivar el apoyo mensual a la señorita de patitlán 2019 Arianna Montserrat Navarro Plasencia es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidora Irma Yolanda García Gómez tiene el uso de la voz gracias presidente les comparto compañeros regidores que desde la fecha del 25 de febrero de 2021 por acuerdo de ayuntamiento se aprueba en el tercer punto de este acuerdo la cancelación del apoyo económico mensual que se le otorgaba a la ciudadana Montserrat Navarro señorita de patitlán por cuestiones de pandemia desde esa fecha no se le ha dado el apoyo de representación que se le da a las reinas cotidianamente y nos está pidiendo el director de turismo que se apruebe por favor por el honorable ayuntamiento el que se le vuelva a dar la remuneración de los cuatro mil pesos mensuales por los meses de noviembre y diciembre de 2021 es cuanto señora presidenta muchas gracias regidora comentarles en lo que abonan regidora si bien es cierto que se había suspendido el apoyo que se le da en este caso a las chicas reinas por el tema de la pandemia igual seguimos en pandemia pero sin embargo ya hay eventos que se han autorizado y que se están realizando en todo el estado a lo cual desde el inicio de esta administración Montserrat se le ha invitado y ha estado participando y bueno quienes ya han participado saben que el participar como reina conlleva un gasto de maquillaje de peinado etcétera etcétera a lo cual pues estos meses ha participado Montserrat ha tenido la apertura para participar en los eventos que se han invitado a representar al municipio por parte de la dirección de turismo y de arte y cultura y pues bien se vio el director de turismo hacer la propuesta para que se le reactivara este apoyo económico de cuatro mil pesos tengo entendido para pues sus gastos que le conlleva sus participaciones algún comentario pregunta adelante regidor Gerardo gracias presidente bueno yo veo que aquí ya desde 2019 2021 no ha habido certámenes por eso ella continúa con el reinado sería me imagino que hasta el próximo evento donde ella ya no recibiría este dinero verdad o así va a ser hasta que se haya un nuevo certamen la propuesta regidor es noviembre y diciembre 2021 ya bueno en enero se verá está planeado por parte del perdón regidor ya me entré porque tengo la información está planeado el certamen para los primeros de abril si la situación de salud lo permite está planeado hacer un nuevo certamen para reina 22 si es que y esperamos en sí tener tener este la feria tepabril se haría otro certamen donde ya quedaría otra reina me refiero a eso porque si nada más se le va a dar para esto queda sin enero y febrero marzo sin percibir un recurso eso ya será el siguiente presupuesto regidor ok bueno también en consideración también a las niñas tepabril porque también tienen gastos parecido a las reinas muchas gracias algún otro comentario adelante regidor arturo sí con su permiso presidente no sé yo no encontré la cantidad que se está otorgando de apoyo cuatro mil pesos ah correcto es que en el oficio de en el oficio de número 14303 solo nos ingresa la partida por autorización del ciudadano tesorero 441 que se refiere a eventos y proyectos turísticos es la que sale y la cantidad como tiene muchos años siendo la misma la confirmamos con el tesorero y nos acaba de decir aquí en reunión que son son los cuatro mil que han sido siempre para que quedaran en el dictamen en el acuerdo el monto así es gracias por su participación es cuanto ciudadano adelante regidora gracias con su permiso presidente compañeros yo nomás quiero hacer una pregunta esto no pasa por comisión bueno entró como punto ario regidora pero si usted quiere turnar a la comisión hacemos la propuesta sí pero los apoyos estos no se ven en comisión independientemente de que sea punto ario o no esa iniciativa personal del edil ante regidora si me permite el oficio segundo que es el que me dirige este abran flores llegó el de ayer ya tarde porque este pues se vale decirlo lo habíamos omitido la reina había estado participando de manera muy muy elegante con su propio presupuesto y revisando oigan que nos está pasando si no lo hemos pagado entonces pedí que me hiciera el oficio y les pido su consideración la verdad es que por ese tema no lo hemos considerado y no se le ha pagado y no se le va a pagar lo atrasado simplemente los meses que faltan y ya veremos en enero si aprobamos lo siguiente depende de las condiciones que se nos den de pandemia no es falta de voluntad no es falta de voluntad yo creo que de nosotros ni de ella pero yo sí le pedí al director que me lo pasara lo pasó ayer en la tarde por eso ya no tuvimos tiempo de meter a comisión una disculpa pero si es por el interés de ser cumplidos en el deber que nos compete a este cabildo y porque la información es natural yo creo que la esencia del apoyo es conocida y debida de mucho tiempo pedir su su comprensión y mi disculpa por meterlo así pero esa es la la primura sin sin tener que pasar a afectar a ningún interés gracias gracias regidora tiene la voz el síndico municipal después el director Francisco muchas gracias presidente bueno si bien es cierto que estos asuntos como todos los asuntos deben pasar por comisión como por ejemplo el 21 el 25 de febrero perdón en el presente año en comisión de festividades perdón promoción de desarrollo económico y turismo se aprobó la cancelación del apoyo económico mensual que se le otorgaba la señorita Tepatitlán pero también pues concuerdo con que ya se están reactivando más bien ya se reactivaron las actividades y pues que la señorita Tepatitlán requiere de este gasto que ya estaba de cualquier forma aprobado en su momento en sesión de ayuntamiento bien pudiera pasar a la comisión correspondiente pero pues el tema es darle más tiempo a algo que que ya estaba aprobado no nada más muchas gracias gracias síndico adelante regidor bueno con su permiso yo no tengo ningún problema con la con la aprobación pero si no quiero dejar de pasar la la oportunidad de hacerla bueno yo vamos a hacer va a dar por hecho de que si está no se ha reprogramado la partida si está el presupuesto y todo lo que conlleva el tema financiero pero si sacar aquí en la mesa de que cuando de parte de mi partido hemos expuesto algunos puntos varios se nos han venido encima diciendo que no es urgente que esos puntos no se suben entonces yo no tengo problema lo estoy a favor de aprobarlo pero que quede asentado de que bueno esos criterios hay que de hecho el reglamento nos deja aprobarlo como en carácter de dictamen pues no pero bueno para que tomemos la misma vara no es cuanto gracias regidor adelante regidor con su permiso presidente yo sí sí propondría debido a que yo no veo que sea de urgente resolución este punto que se regrese a comisiones y que se vea de manera retroactiva el pago ahí que se que se acuerde de esa de esa manera ya que unos días más o unos días menos en que se le pague yo creo que no hay no debe de haber problema pero que sí se vea en las comisiones porque si no pues se va a dejar el precedente de que todos los puntos van a poder entrar en varios entonces sí se me hace sí se me hace con el todo respeto yo sé el ímpetu y las ganas de la presidenta de la comisión y de habrán que acaba de mandar eso pero pues él debió de haber previsto esta situación con tiempo y debió de haberlo presentado a comisión no al pleno totalmente de acuerdo también integraremos a la niña muchas gracias regidor arturo completamente de acuerdo regidor francisco exactamente es el criterio que se ha tomado para los puntos varios con mucho gusto atendemos su petición y la menciona también por el médico si están de acuerdo entonces para tomar el punto primero que se revise a comisiones y después se puede revisar como dice el médico arturo perdón regidor de forma retroactiva dada la no urgencia del punto están de acuerdo están de acuerdo entonces que se turnen a comisiones muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza mandar a la comisión de turismo el reactivar el apoyo mensual a la señorita Tepatlan 2019 Arianna Monserra Andamarra Plasencia de conformidad a lo ya mencionado le solicito el secretario general de lectura al punto siguiente no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 11 minutos del día 2 de diciembre del año 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hecho del cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter solemne tendrá verificativo el día 13 de diciembre del año 2021 a las 11 horas en el recinto oficial para la sesión del auditorio de la Casa de la Cultura de esta ciudad muchas gracias a todos y buenas noches Gracias.